El día de hoy vamos a jugar a la nueva temporada de Fortnite, ya capítulo 5 temporada 1 Vamos a comprarlo de una vez Con 950 Y listo, y da bastante diseño Sombrilla temporal de combate Y esto Bien, pase de batalla desbloqueado Vamos a ver que nos da Hope Y 5 estrellas reclamar Vamos a ver un toquecito rápido el pase Que es esa skin que ya nos dieron Que es Hope La segunda con otro diseño Uh, aquí está Oscar le pusieron Bastante bien Vamos a ver que más Ah, Jones vengativo Otro diseño de Jones No puede faltar Aquí Nisha Se ve bastante bien esa skin Esta máscara me gusta más que la anterior Vamos a ver este Montesco Está bastante bien también Uh, este diseño también me gusta Como todo de cristal Y ahí Peter Griffin Si fueron reales los rumores De que iba a estar en el pase de batalla Y la de nivel 100 Creo que es ella Valeria Ok, sí Bastante bien esta el pase de batalla Bien, listo Bastante grande el mapa Vamos a ver donde caigo Voy a caer aquí mismo En este lugar que se llama Cancha Se ve bastante bonito el mapa Y eso que lo tengo con los gráficos En bajo A ver, vamos a caer en estos cofres de aquí A ver cuánto dura sobrevivir Da un subfusil Aquí esta granada O no sé qué sea ¿Qué será esto? Saltiballa Ah, mirá Da un poco de De Escudo Qué bien Muy bien, volvieron los peces Vamos a agarrar este Me lo como Y este Uh, ah Esto es como la SCAR Vamos a agarrar esto Y aquí tengo la Siento raro el movimiento Eso también es nuevo yo creo Me va muy mal FPS No sé por qué Esa es la SCAR Uh, guá Legendario de una vez A ver, vamos a cambiarlo aquí Uh, bien Morado Y aquí otros Miniscudos What Un pez aquí Me metí en construcción No me había dado cuenta Pero no importa Vamos a ver Tenía escopeta De esta Y listo Pues será Farnear Material Uh, aquí está el escudo Me lo voy a llevar Pero saco una Ah, es SCU y pistola A la vez Ok Uy, mira Y ahí hay un tren También Volvieron los SLAR Para correr rápido Ah, mira Sí, ahí va el tren Jajaja Bien, otra suena Nueva ¿Cómo se llama? Localidad Locomotora Jajaja Aquí sí Se escucha gente Jajaja Aquí va uno Jajaja Que deleteada Se llevó Estación central Uh, guau Escopeta Morada Me la llevo A ver, aquí está Jajaja Jajaja Insagreteada Y estos boss También Bien Uh, me está gustando Bastante esta arma Y me voy a llevar La La Tarjeta Jajaja La tormenta Al parecer Jajaja Mira, se puede subir Otra vez así Jajaja No, mira No llega tan largo Jajaja Ese era el bounty Jajaja Es una ubicación Esta expuesta Aguata No sé que puse Ah, mira Está aquí Ah, ya Me reconoce Jajaja Son como las bóvedas De antes A ver si sale Muy buen loot Aquí Muy bien Confe De estos Y francotirador Y francotirador Legendario Al parecer Ah, no Es escopeta Pero con Con mira Jajaja Tengo que saber Bien cómo se usa Eso Ah, mira Banco de accesorios Es aquí O sea Aquí le puedo poner Una mira Por ejemplo Uh, le voy a poner Esta A ver Ah, y se gasta Un poco de oro También Uh, qué bien Y ahora va a estar Mejor Tirador certero Ah, mira Esto es un rifle Se puede agarrar Armas de aquí De una vez Bastante bien Hay bastante Por aprender En esta nueva temporada Bien, ya quedamos Diez personas Le fallé todo 28 Bien Lo deleté No lo construyo más Uy, viene alguien ¿Dónde estará? Creo que no está aquí Que no, no estaba aquí A ver Que andaba Ya ando bien Yo así Hágalo Es aquí Gua Que insane Tía Así llevo Y aquí hay otro Vamos a agarrar Todo el Loot Que ya voy a full De todo Lo que no sé Es que se hizo El que estaba aquí Me agarró Como un impulso Pero no sé A dónde se fue Ah, agarró Está aquí Gua Otro menos No sé Si serán bots Pero Lo estoy matando Bastante fácil Así que bien Vamos a agarrar Otra vez El escudo Que no lo termine De probar Uy Ahora sí me dio Viene Viene ya Y ese Y ese ya es Persona El solo Mare Mata a ese Pero el del franco Siga allá Me defendió El Eso Vean aquí Tenía que haberle destruido El carro Por lo menos Bueno ahí se llevó Su Bastante Tío Vamos a ir de una vez A la zona Ya que la tengo marcada Uh Ah que bien Tiene un impulso Eso Bueno aquí ya estoy Dentro de la zona Vamos a Construirnos un poco Bien Aquí ya estoy muy bien Posicionado Para el final De partida Uy va Aquí viene No Sigue el del franco Ahí arriba Creo que me hice Como nueve kills Y unas seis De ellas Fueron bots No deja apuntar No me puedo asomar Muy bien De ahí se va a hacer Un poco de daño A ver dónde está No Me caí Bien Buenicio Primero win de la temporada En la primer partida Nice Supongo que fueron Bastantes bots Pero Super super bien Así que pues nada Hasta aquí Iría dejando el video El día de hoy Logramos obtener La primera victoria En la nueva season Así que si les gustó El video Recuerden dejar su like Comentario Compartirlo Y suscribirse Para seguir llegando A más personas Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias por ver el video!